Estaríamos juntos todo el tiempo Hasta quedarnos sin aliento Y comernos el mundo, vaya ilusos Y volver a casa en año nuevo Pero todo acabó y lo de menos ¿Eso es este año? José Ramón Eh, ¿qué pasa? Bueno, está nervioso, van a correr muy rápido aquí el escenario Bueno, estamos aquí con Bibi que va a recoger su esloz a Guayano Bueno, cuéntanos Bibi, me has dicho que tuviste un momento de flaqueza en la maratón Sí ¿Cómo fue eso? Cuéntame, cuéntanos La verdad es que fue un día maravilloso y estupendo Un momento de flaqueza, no se puede llamar tampoco de flaqueza Porque al final salió todo bien O sea que en el conjunto, deportivamente hablando, increíble Y nada, dar las gracias a José Ramón Vives, el presidente de TV Por haber entrenado conmigo todo este invierno y a mí me ha hecho sufrir Y haberme hecho que me esforzase día a día cada entreno Felicidades, José Ramón Claro, está claro que el esloz no ha conseguido gracias a mí Él no ha corrido la maratón en 2.54 Tercer mejor parcial Tercero final, ¿no? Tercero, creo Ah, no sé, no hay igual El caso es que estamos aquí sentados esperando a que me dé Bueno, ahora en París El París lo que hizo el segundo Bueno, no hice peor tiempo que tú Pero creo que a Guay le va a hacer 2.40 la maratón Lo voy a intentar, lo voy a intentar follarme a todos los profesionales A Aneka Alexander, a Pio Chaco Voy a hacer 8 horas y media en bicicleta Pero el parcial del maratón va a ser 2.40 Bueno, 8 horas y media no, pero 6 horas o así 6 horas tranquila Nada más tú Y luego dale caña a la maratón O lo menos ya que me retiro, me retiro con algo ahí Y decir, hostia, el MIMI hizo 2.40 en la maratón de una vez no más Bueno, que es el mal que dice que va a retirarse Pero eso no se lo cree ni el dato Ahora está pensando en carreras de montaña Y el ultratay de Montblanc y la titan de ser Claro, la leche Hay que ver Lo mejor de todo esto Es la compañía de mis amigos José Ramón, Chimo Los pocos que conozco de TC Mi amigo Jaime Javaloyer Esteban, Miguel, Cayuela Es lo mejor Esto es secundario Lo importante es el camino, no el resultado Exactamente El Iron Man se corre durante el año No, no Hoy es... Ayer fue disfrutar Bueno Ya está Felicidades a todos los finisers Vas a correr ahora para que te llamen Con tu nombre y apellidos a recoger Lo de Hawái Para correr tan rápido de aquí al escenario No sé, improvisaré No puedo ni moverme Pero bueno Está bueno Bueno Cambio por Matías Ester A mí, mí, mí Ya está Francisco Es un camiseta de Hawái El Iron Man later Mi ¡WaPPo Mi ato A mí mi Eso lo reparten en la tómbola, ¿no? No, no lo reparten en la tómbola. Que el diploma, ¿eh? ¿Para ser verdad? Un diploma, yo sí. Me hace mejor uno para mí. Es buscar una forma de entenderlo.